Hola señores, bienvenidos a Dronpedia. En el video de hoy les voy a hablar sobre lo más básico que deben de saber sobre los carros de control remoto que funcionan con un motor nitro. Estos carros, a diferencia de los eléctricos, funcionan con un motor de combustión interna. Esa fuente de energía requiere de ciertos conocimientos que debemos de dominar para mantener en un óptimo funcionamiento nuestro carro de nitro. Así que en este video les voy a enseñar lo más básico que deben de saber. Así que vamos a ver. Bien señores, aquí tengo un par de carros de radiocontrol que funcionan a base de nitro. Se los voy a dejar ahí abajo en la descripción, ahí los van a poder conseguir. Pero vamos a explorarlos. Lo que quiero hacer con los dos es primero que vean que existen diferentes tamaños de carros de nitro. Tenemos escala 1.10, escala 1.8, aunque puede haber diferentes variaciones, ya que hay diferentes tamaños de motores. Pero vamos a utilizar el más grande para que sea más claro explicarles las partes que en todas es prácticamente lo mismo. Ok, si los comparamos con un carro eléctrico, podríamos decir que son casi lo mismo. Lo único que cambia es el motor que impulsa a nuestras llantas. Y ahorita les explico por qué. Naturalmente todos tienen suspensión. Por lo general estas suspensiones, los amortiguadores llevan aceite. Tenemos estabilizadores. Tenemos ejes que llevan la fuerza a las cuatro llantas, aunque también hay carros que solamente tienen tracción en las llantas traseras. Así que por ese lado es prácticamente lo mismo. Incluso para la dirección tenemos un servo electrónico con un brazo de la misma forma que lo tenemos con los carros eléctricos. De hecho hay que ponerle baterías para que ese sistema eléctrico funcione, tanto ese servo como el receptor de la señal. Solamente para terminar con ese tema de las señales, aquí dentro, vamos a quitar esta tapa. Tenemos colocado nuestro receptor, tal vez lo puedan ver ahí. Es un receptor de tres canales y es todo lo que necesitamos para controlarlo. De hecho solamente estamos utilizando dos. El canal del servo de la dirección y del acelerador, al igual que en los eléctricos. Muchos de ellos utilizan baterías sencillas, como este por ejemplo utiliza cuatro baterías AA. Aunque también en algunos podemos utilizar baterías lipo, níquel cadmio, etc. Hay muchas baterías que se pueden utilizar y si las tolerancias de los voltajes son muy justas, podemos utilizar un VS, un controlador de voltaje o un regulador de voltaje para mantener el voltaje, que normalmente es entre 5 y 6 volts para alimentar al receptor y los servos, ¿ok? Después de eso, ahora sí nos vamos a pasar al sistema del motor. Para empezar, nuestro motor, ahorita vamos a platicar sobre él. Vamos a dejarlo en que funciona como un motor real. Necesitamos de un acelerador que mueve una apertura en el carburador para hacer una mezcla de combustible y aire y así poder acelerar. Entonces, para controlar ese acelerador, tenemos un servo aquí. Este es un servo que tiene una T, un brazo en forma de T, porque realiza dos funciones. Voy a ponerle baterías para que lo puedan ver. Ahí está ya conectado mi control, que es el mismo que utilizamos en los eléctricos. Tenemos dirección, tenemos nuestro trigger del acelerador y de freno hacia atrás. Y quiero que vean qué es lo que sucede. Voy a quitar el filtro de aire para que vean mejor. Aquí tenemos a nuestro carburador. Esta varilla, al jalarse, acciona el carburador y permite acelerar. Entonces, para hacerlo, movemos esta varilla con la ayuda del servo. Vean, voy a acelerar y entonces la varilla se mueve y por lo tanto acelero. Esa es la forma en la que pasamos nuestra señal de movimiento hacia nuestro carburador. Así de sencillo. Ahora, quiero que vean que de este lado hay otra varilla. Vamos a verlo. Vamos a poner la cámara así. Me parece que ahí se puede ver un poco mejor. Tenemos esta varilla que hacia este lado está suelta. Vean, cuando la muevo, así estoy acelerando. Y digamos que simplemente se mueve pero no acciona nada. Vamos a pasarnos de este otro lado. La voy a mover en la misma dirección. Estoy acelerando y no pasa nada. Pero, si yo acciono mi palanca al revés, lo que va a hacer es que va a empujar ahora esta varilla de aquí. ¿Lo ven? Y esta varilla está conectada a nuestro sistema de frenos. Nuestro sistema de frenos es este disco que está conectado a todos los ejes y a la salida de potencia de nuestro carrito. Y entonces, cuando nosotros dejamos de acelerar y digamos que presionamos el freno, el sistema, fíjense de este lado, ahí estoy frenando, empuja la varilla para dejar de acelerar y empuja la varilla del freno al mismo tiempo. Entonces, una sola acción nos permite desacelerar y nos permite frenar físicamente al presionarse este disco. Entonces, literalmente tenemos un freno de disco para todo nuestro carrito. ¿Ok? Bastante ingenioso, ¿no? Ahora, vamos a revisar nuestro motor. Nuestro motor es prácticamente igual a un motor convencional. Los motores se miden por la cilindrada, centímetros cúbicos o pulgadas cúbicas. En este caso tenemos 3.5 centímetros cúbicos y cuenta con todo lo necesario de un motor. Un carburador que hace la mezcla entre aire y gasolina o combustible. Tenemos agujas o espreas de ajuste para alta velocidad, baja velocidad y idle o velocidad de marcha, que digamos que es la velocidad en la que se queda encendido el motor. Dentro de la cabeza tenemos una bujía que funciona a base de una resistencia, ahorita les explico eso. Y en la entrada tenemos un filtro de aire y en la salida tenemos un escape. Ahora, naturalmente estos motores son tan pequeños que no tienen espacio para un cárter en donde guardar aceite para lubricar todo el motor. Así que en estos casos el combustible incluye el aceite que nos va a servir para lubricar el motor y también para extraer el calor. Obviamente tenemos aquí un disipador de calor, pero esto solamente disipa una parte del calor generado y lo demás sale por nuestro escape, ¿ok? Bastante sencillo. Ahora, antes de continuar, deben de saber que estos motores funcionan con un combustible comúnmente llamado nitro, que incluye tres componentes, nitrometano, metanol y aceite lubricante. No se puede utilizar combustible convencional debido a las propiedades del nitrometano, ya que este, a diferencia de la gasolina convencional, entra en combustión con la ayuda de calor y presión. Digamos que no se necesita una chispa dentro del cilindro para hacer que se encienda y ahorita van a ver cómo es que eso funciona. Voy a colocarle combustible para que entiendan un poco mejor el proceso que lleva nuestro motor. Naturalmente deben de llevar un tanque de combustible. Y para que el combustible se mueva por las mangueras se utiliza la presión del escape. ¿Cómo funciona eso? Bueno. Ok, tal vez aquí lo puedan ver mejor. Aquí está nuestro tanque y acá está nuestro escape. Entonces, naturalmente, por el escape salen gases. Entonces, esos gases salen por esta punta de aquí, pero también alcanzan a entrar algunos por esta manguera de acá. Esta manguera está conectada por aquí a nuestro escape, sube y si se dan cuenta pasa por aquí abajo y entra por la tapa de nuestro tanque de gasolina. Nuestro tanque de gasolina tiene una tapa con un sello. Ahí tenemos un O-ring de aule que sella completamente el tanque. Y entonces, esto presuriza a nuestro tanque de gasolina. Y eso provoca que en la parte del fondo tengamos una toma de gasolina que sube por aquí, sale hacia atrás, da la vuelta por este lado. Ahí estamos siguiendo nuestra manguera y entra a nuestra esprea de alta velocidad. Y de aquí se hace la mezcla dentro de nuestro carburador. Por aquí entra el aire y de ahí pasa hacia adentro de nuestro pistón, ¿ok? Y con la varilla del acelerador ajustamos esa mezcla, ¿vale? Entonces, esa es la forma en la que el combustible ingresa al motor. Bastante sencillo. Y vamos a regular la cantidad, la cantidad principal con esta esprea de aquí, que ya más adelante les explicaré. Y por acá tenemos otra esprea, digamos que en la orilla de donde aceleramos, esta parte de aquí, en donde ajustamos la mezcla en baja velocidad, ¿ok? Y recuerden que este mismo combustible lleva la lubricación para todo nuestro motor. Es lubricación y extracción del calor. Ahora quiero que vean algo importante, nuestro filtro de aire. Este filtro puede parecer un filtro común y corriente, porque lo único que hace es atrapar en esta esponja o en esta espuma las partículas pequeñas para que no ingresen a nuestro motor y produzcan que se detenga o que reduzca su tiempo de vida. Lo que debemos de hacer con este filtro de aire es ponerle un aceite especial para que atrape más partículas y por lo tanto nuestro motor funcione más limpio. Entonces, en un video próximo sobre mantenimiento les voy a explicar sobre qué aceites podemos utilizar para mantener humectado a nuestro filtro, cómo ponérselo y cómo limpiarlo. Ahora vamos a revisar la parte de la bujía. Voy a sacarla para que sea mucho más claro. Nuestra bujía se saca con la ayuda de una llave especial que podemos conseguir en un kit para este carrito. Ya les hablaré de eso más adelante. Y lo que vamos a hacer es sacar nuestra bujía. Ahí la ven, es esta pequeñita de aquí. Voy a tomarla con las manos y quiero que vean qué es lo que pasa. Por la parte de afuera digamos que tenemos el negativo. Esta patita de aquí es el positivo. Y dentro tenemos una pequeña resistencia. Entonces, voy a tomar mi bujía con la ayuda de unas pinzas y voy a conectar nuestro calentador de bujías. Ahorita les explico qué es esto. Vamos a ponerlo aquí arriba y fíjense qué va a pasar en cuanto haga contacto. La parte de adentro se pone al rojo vivo, ¿lo ven? Ahí la tenemos brillando. Y eso es lo que va a provocar que nuestro combustible se encienda. Ahora, ¿qué es esto? No es más que una simple batería de 1.2 volts que nos va a ayudar con la ignición del combustible. Así que vamos a regresarla a su sitio. Debemos de asegurarnos de que entre bien, sin mucha fuerza. Y no se necesita tampoco tanta fuerza para ponerla en su lugar. Solamente queremos que esté fija y con una presión leve, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer con esto es precalentar la mezcla para que se encienda. Pero una vez estando el motor encendido, no es necesario dejar esto. Ya que como les decía hace un rato, la mezcla de combustible permite que este se siga encendiendo dentro gracias a la compresión y el calor generado dentro de la cámara del pistón. Como les decía, debemos de regular nuestras espreas o nuestras agujas para conseguir la mezcla óptima entre aire y combustible. Y es ahí en donde se empieza a volver un poco más complejo. Porque debemos de entender cómo funciona todo para tunear y que nuestro carro tenga buena aceleración y buena velocidad. Si no podemos ajustar eso, nuestro carro simplemente no va a funcionar bien. Y de hecho, tengo un video especial sobre cómo afinar nuestro carburador y nuestro carrito en general, ¿ok? Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Quiero mostrarles algo. Ahorita el sistema de alimentación, que es esta manguera de aquí, está vacía. ¿Cómo le hacemos para que la gasolina llegue de nuestro tanque al motor cuando está apagado? Lo único que tenemos que hacer es tapar la salida de nuestro escape y jalar nuestro encendido. Que eso es algo que se me había olvidado mencionarles. Para encenderlos es igual que, digamos, encender una podadora. Vamos a jalar esta cuerda, que lo que va a hacer es, pues, ayudarle al motor a girar y por lo tanto se va a encender. Así de sencillo. Seguramente ustedes ya conocen estos sistemas. Así que voy a tapar la salida del escape y al jalar la cuerda, el motor va a girar y va a lanzar presión por el escape. Pero como no tiene por dónde salir, va a empujar la gasolina o va a presurizar el tanque que va a empujar la gas. Entonces, voy a taparlo y quiero que vean cómo después de tal vez unos dos tirones, la gasolina va a llegar hasta este punto. Pongan atención. Ahí va. ¿Lo vieron que avanzó? Cuando llega la gasolina a ese punto, vamos a dejar de jalar porque si no vamos a ahogar nuestro motor. Checamos que todos nuestros sistemas electrónicos funcionen bien. Ya hablaremos de eso más adelante. Y ahora vamos a poner nuestro calentador de bujía sobre la bujía y vamos a hacer tirones rápidos y cortos de nuestra cuerda. Ok. Tardó un poco en encender porque no tenía combustible. Pero como pueden ver, quité la batería y nuestro motor siguió funcionando gracias a la compresión y el calor dentro de la cámara. Naturalmente, cuando nuestro carro se apaga, debemos de utilizar de nuevo nuestro calentador de bujías. Porque si no, no existe otra forma de encenderlo. Existen sistemas automáticos que van conectados a la bujía y que podemos encenderlo a distancia o gracias a una batería o un accionador que hace todo esto de forma electrónica. Tanto el calentar la bujía como el accionar el motor. Pero lo más básico es esto, ¿ok? La forma más sencilla de apagar el motor es tapando el escape. No se necesita mucho tiempo, como se dieron cuenta. Ya que no tenemos, digamos que un botón que podamos presionar para que se apaguen, ¿ok? Los carros nitro deben de alcanzar una temperatura de operación óptima para que empiecen a funcionar correctamente y podamos hacerles ajustes al carburador. Ya que son muy sensibles a la altura del lugar en donde se encuentren. No es lo mismo el nivel del mar que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es más alto. Y además son sensibles a la temperatura del medio ambiente. Y es ahí en donde entra la parte más compleja, por así decirlo. Que dependiendo en donde estemos, vamos a ajustar nuestro carburador para que funcione bien. Bien, existen un par de conceptos que deben de entender que se le conoce popularmente como mezcla pobre o mezcla rica. Y eso se refiere a que la mezcla pobre tiene muy poca gasolina o muy poco combustible y mucho aire. Y una mezcla rica tiene mucho... Ahora, a pesar de que estos carros son ready to run o listos para usarse, antes de usarlos por completo tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer el braking o el asentado del motor. Y después tenemos que afinar nuestro carburador. El asentado del motor se refiere a que el pistón se debe de ajustar a la camisa y se debe de desgastar de una forma correcta para tener una buena compresión. Entonces, para desgastarlo de forma correcta, hay que seguir una serie de pasos en donde se deja encendido el motor cierto tiempo, se deja enfriar, después se vuelve a encender, se utiliza a ciertas velocidades. Es un proceso que, por lo general, toma unos cuatro tanques de gasolina completos. Y naturalmente hay muchas formas de hacerlo, pero acá en el canal vamos a seguir las instrucciones que el fabricante de estos carros nos sugiera. Normalmente los carros ya vienen con un ajuste del carburador de fábrica para asentar el motor. Y después de haberlo asentado, entonces ahora sí vamos a empezar a afinar nuestro carburador. En el video de afinado o tuneo que voy a hacer, les voy a explicar algunos conceptos básicos como lo que es una mezcla rica y una mezcla pobre de combustible con aire y cómo es que le afecta a nuestro carrito en bajas y en altas velocidades. Por último, cuando compramos uno de estos carros, normalmente no viene con el kit de encendido. El kit de encendido es algo más o menos así. Tenemos nuestro calentador de bujías, algunas llaves para ajustar diferentes tornillos en nuestros carros, sacar la bujía, desarmadores para ajustar nuestro carburador y un bote para servir combustible. Esto es súper útil porque lo podemos voltear de cabeza y es flexible. Entonces succionamos el combustible y después lo vaciamos en nuestro tanque de combustible. Así de sencillo. Estos kits son bien económicos y con uno es más que suficiente para uno o más carritos. Así que no necesitan más. Así que señores, cuéntenme las dudas que tengan ahí abajo. En próximos videos vamos a asentar el motor de estos carros. Les voy a mostrar el método que sugiere el fabricante y que se utiliza en muchos otros carros. Y en otro video les voy a mostrar cómo ajustar nuestro carburador o cómo afinarlo o tunearlo para que tengamos un funcionamiento óptimo del motor y no lo dañemos. Porque si afinamos mal, el motor se va a dañar. Así que es bien importante esa parte. Tanto como el asentado del motor. Así que esas dos partes son bien importantes. Así que señores, cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué dudas tienen. Y pues bueno, recuerden que esto es Drompedia y nos vemos en la próxima.